¿Cómo es que Meli G llega a la ukulelería? Hay otras voces para algunos personajes. Seguramente me han escuchado en la voz de Lucy Pevency en las crónicas de Narnia. También como Peyton en Entrenando a Papá. Hay una película muy chistosa de Adam Sandler y Jennifer Aniston que se llama Una esposa de mentira y se escuchan a una niña que es como española, tío. Esa española soy yo, es mi voz. Y bueno, otros personajes que he hecho, Bella en La vida y la bestia es mi personaje favorito. Recientemente en pandemia hice la voz de Fei Fei en una película que se llama Más allá de la luna, que está en Netflix para que la vean. Está muy bonita. Y pues bueno, prácticamente ese ha sido un poco como de mi trabajo, que los puedo resumir en doblaje. Pero también hay otro sueño que siempre ha estado en mi cabeza, que es hacer música. Y desde hace siete años empecé a dedicarme de lleno a mi proyecto, a componer. Desde los 15, por una ruptura amorosa, pues tuve que hacer una canción, escribir. Y creo que ese fue el primer paso que di para darme cuenta que quería dedicarme 100 de 100 a la música y hacer mis canciones y que la gente la escuchara. Entonces, pues bueno, estoy aquí en la ukulelería. También, bueno, cabe mencionar que en mi paso por la música y todo, aprendí guitarra y ukulele de manera autodidacta. Entonces, amo este lugar, amo la ukulelería. Mi primer ukulele es de aquí, precisamente. Y estoy muy feliz de estar el día de hoy con una persona súper especial que me ha estado clasificando. ¡Vamos a mí! ¡Vamos! 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 Aprender ukulele, primero fue con la Guitarra, y después dije Quiero aprender ukulele, si ya lo pude con la guitarra O sea, el ukulele O sea, ¿por qué no? ¿sabes? Entonces, le pedí a yo a mis amigos Que me prestaran sus ukuleles, llegué a Casi robarle un ukulele a un amigo Que uno se lo entregué como en tres meses Y él estaba de que, ya agame mi ukulele Y yo, no Hasta que Empecé yo a grabar Mis covers con los ukuleles Prestados, y dije Me encanta el ukulele, quiero, necesito Un ukulele ya, porque también Pues empezaba yo a componer En ese tiempo, en 2017 Estaba yo en la SACOM, en la Sociedad De Autores y Compositores de México Entonces, este Pues dije, necesito Un ukulele, y Mis papás en diciembre del 2017 Como mi regalo Este, me Me dieron un ukulele Que es Macala, que es Precisamente de aquí, de la ukulelería Y yo me volví loca Entonces, empecé a grabar Un chorro de cositas Ya sabes, de repente Ideas que se me ocurren con el ukulele De mis canciones Covers Y pues el ukulele Para todos lados también Tu presencia No me cuesta respirar Déjalo, ya no voy a regresar No, ya abandoné kilómetros atrás Ya no me creo Tus mentiras No, no, ya no voy a regresar Esta vez Ya encontré una solución y te molestes en llamar Estoy buscando a alguien y no eres tú Ni siquiera era amor lo que me dabas tú Ya no hay marcha atrás, no pienso regresar Basta ya, no hay vuelta atrás Porque sin ti estoy mejor Hasta ya, ya encontré una solución Ni te molestes en llamar Estoy buscando a alguien y no eres tú Hasta ya, ya encontré una solución Ni te molestes en llamar Estoy buscando a alguien y no eres tú Wow, pues es mucha preparación, pero sobre todo en la música es constancia Si te pierdes un día, te pierdes de todo un mundo de oportunidades, de posibilidades, de trabajo y todo Bueno, yo desde chiquita, pues aunque tengo este trabajo que es el doblaje Pues todavía sigo esperando Y digo la verdad, sigo esperando poder algún día dedicarme de lleno a la música Obviamente pues yo lo he hecho también de manera independiente Y eso es algo que pues sí cuesta un poco Porque pues no, a veces uno no tiene toda la infraestructura A veces no tienes a lo mejor una disquera que te apoye detrás Y te ponga en la radio y te ponga en todos lados Y, ¿sabes? Pero no es imposible porque están hoy en día las redes sociales Y ha sido mi manera de poder conectar con la gente Entonces yo creo que la manera, si tú eres un artista independiente Si tú eres un artista que va empezando, no lo dejes No te desanimes porque en cualquier momento puede llegar la oportunidad que estás esperando Va a sonar muy tonto a lo mejor, pero lo he visto con varios amigos El poder de TikTok está enorme, está enorme O sea, te puede cambiar en un segundo Puedes viralizarte Obviamente que seas constante con tu contenido Y sobre todo que tengas un compromiso con tu creatividad Y que te pongas a prueba y retos Entonces creo que esa es como mi manera de decirle a la gente Que si ahorita lo hace de manera independiente El sacar adelante su proyecto Pues que lo siga haciendo, que no desista Y sobre todo también que utilice las redes sociales Porque sí tienen poder Poquito a poco hay algunos, otros de repente de la noche a la mañana Pero sí tienen cierto poder A fines de año voy a lanzar mi segundo álbum Los voy a decir cómo se va a llamar Se va a llamar Soy Feliz Así ¿Por qué? Porque ahorita pues lo estoy haciendo todo como me gusta, ¿no? Como yo quiero que suene Entonces eso me hace muy feliz Y estoy haciendo la música y las letras que me gustan hacer Estoy cantando lo que quiero cantar en este momento Y pues sí, esperen muy pronto ese álbum Haremos un giveaway con mis amigos de culinería y yo Muy bien Pues gracias Meli Muchas gracias a ustedes y qué placer A ver, antes de cortar ya